Cuatro empresas fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por incumplir con el pago del aguinaldo. De mantenerse el incumplimiento aún en vía judicial, las personas empleadoras se ven expuestas a multas que van de 1 a 23 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial, que en este momento ronda los 462 mil colones. En total, los trabajadores denunciaron a 375 empleadores por el no pago del aguinaldo. Trasladaremos los expedientes a las instancias judiciales. Estos expedientes responden a 344 personas que esperamos que vean el pago efectivo de esos aguinaldos, así como que se determinen las sanciones correspondientes. Recalcamos la importancia de ese trabajo que se hizo a final de año para que las personas pudieran recibir su aguinaldo de forma efectiva. Como indiqué, en más del 82% de los casos se pagaron los aguinaldos para una suma bastante importante de personas. Gracias. Gracias. Gracias.